Yo creo que esto no es muy leal. Nosotros hemos planteado un acuerdo, que es un acuerdo que en lo general está funcionando bien y nuestro objetivo es intentar cumplirlo. Lo que pasa es que a veces las cosas no son blanco o negro, como algunos plantean, sino que las cosas tienen su dificultad. Nosotros queremos cumplir ese acuerdo, pero, insisto, con sentido común y con sensatez. No se puede decir un día que todo está encarrilado y al día siguiente me voy con el PSOE y con Podemos a crear una comisión de investigación contra el PP. No parece muy sensato. Como lo del otro día de la estiva, pues igual. Se dice que sí, se está a favor de las tesis del Gobierno, del decreto y de la posición que mantiene el Gobierno y de liberalizar la estiva y luego, sin embargo, coge y uno se abstiene, como si no estuviera aquí. Oiga, pues, bueno, que lo expliquen ante los ciudadanos. Bueno, yo creo que hay muchas personas que no están entendiendo estas posiciones bien. Yo sé que esto de tomar todos los días decisiones es complejo, ¿no? Pero, bueno, esto es la democracia y esto es el Parlamento. Hay que tomar todos los días decisiones.